Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, Panamá vs México, en vivo, horario y como ver hoy por TV el partido por eliminatorias con CACAF. Duelo directo por el liderato del octagonal rumbo al Mundial de Qatar 2022, quédate en el video para que lo mires en vivo, antes de comenzar un saludo a estos mega cracks, que se suscribieron en el anterior video, así que suscríbete, activa la campanita y aparece en nuestros videos. La selección mexicana de fútbol busca mantener el paso perfecto en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El tricolor visita este miércoles a su similar de Panamá, en un duelo directo por la cima del octagonal. El partido se disputará en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. México llega a la cita como líder y único representativo con dos victorias en igual número de partidos. Panamá es sublíder de la tabla con cuatro unidades, después de un triunfo y un empate. En su más reciente partido, el Tri derrotó 0 a 1 a Costa Rica, mientras la Marea Roja se impuso 0 a 3 a Jamaica en Kingston. Horario y como ver en vivo el partido de Panamá vs México. ¿Cuándo? Miércoles 8 de septiembre de 2021. ¿Dónde? Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá. ¿Hora? El pitazo inicial será a las 19.05, tiempo del centro de México. ¿Transmisión? Podrá seguir el partido por la señal de Azteca 7 y Tun. Además, en Marca Claro tendrán todas las acciones en nuestro minuto a minuto. En los comentarios te dejaremos un link fijado, para que lo disfrutes a las 7 de la noche. Recuerda suscribirte. Todas las eliminatorias, además de narraciones estarán aquí, así que suscríbete, activa la campanita y se un aficionado del Tri. ¡Suscríbete!